La Noria es un centro de innovación social de la Diputación de Málaga, pionero en España, que fomenta soluciones a los problemas y necesidades de nuestro entorno, de nuestra provincia. Creatividad, experiencia, participación, alianza, sostenibilidad, inclusión, son algunos de los pilares sobre los que se sustentan los proyectos que se desarrollan en este espacio multidisciplinar. Y todo ello dentro de la Estrategia de la Unión Europea de potenciar la innovación social como el instrumento más eficaz para dar respuesta a los cada vez más complejos retos de la sociedad. La Noria promueve nodos de innovación social en la provincia que permiten estar más cerca de las iniciativas del medio rural, siendo conectores y aliados fundamentales para el impulso, creación y puesta en marcha de nuevas ideas y proyectos en común, que contribuyen además a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por Naciones Unidas. Así también, desde el 2019, trabaja y posiciona la innovación y el emprendimiento social como herramienta para el abordaje del reto demográfico del despoblamiento. En los diferentes espacios de la Noria fluyen sinergias entre los colectivos sociales, la administración pública y las entidades privadas, como la vinculación con la Fundación La Caixa. Contando además con el Banco de Experiencias Colaborativas como sistema de apoyo e intercambio de conocimiento especializado y servicios entre entidades, que les ayuda a crecer e incrementar su impacto social. A través de la Escuela de Impacto Social, la Noria impulsa la formación, mentorizaje y profesionalización de entidades y emprendedores sociales con un programa formativo gratuito de talleres especializados en estrategias y herramientas para el emprendimiento y la innovación social. Reconoce, visibiliza y promociona empresas sociales y creativas con potencial para crecer con la puesta en marcha del Premio de Emprendimiento Social La Noria, que otorga tres premios que suman un total de 10.000 euros. Bienvenidos a esta primera feria virtual de innovación y emprendimiento social. Además, impulsa eventos como la Feria Virtual de Innovación y Emprendimiento Social, que pone en valor este modelo de emprendimiento y la generación de alianzas para conseguir una economía responsable y sostenible al servicio de las personas y el planeta. Posicionando a Málaga como epicentro del emprendimiento social. Siguiendo su apuesta por fomentar el emprendimiento social, La Noria dispone en sus instalaciones de un co-working, un espacio de trabajo colaborativo donde los emprendedores sociales pueden desarrollar y poner en marcha sus ideas. Para mí es un auténtico placer moderar este primer encuentro con la inversión de impacto. Durante la crisis sanitaria del COVID-19, La Noria se ha reinventado, poniendo en marcha nuevos formatos como las formaciones online o podcast de diálogos con personas emprendedoras y expertas. Nuestro objetivo es visibilizar a las emprendedoras y emprendedores sociales de la provincia de Málaga y que puedan contaros de primera mano su experiencia en el emprendimiento social. Además de los encuentros con la inversión de impacto como mecanismo de apoyo financiero a la innovación y al emprendimiento social. También surge el balcón de experiencias inspiradoras, desde el que da a conocer buenas prácticas locales, nacionales e internacionales, con la voz de sus propios protagonistas. La pasta artesana va a ser más digestiva porque no se han alterado los almidones. Para así servir de inspiración al emprendimiento con impacto social. En la actualidad, La Noria quiere potenciar el eje tecnológico, dando un paso más hacia la innovación social digital como fórmula de apoyo y mejora en el proceso de creación de nuevas soluciones. Además de sus diferentes salas, La Noria cuenta también con espacios ajardinados que han sido adaptados para celebrar encuentros, reuniones y para el desarrollo de las iniciativas de entidades y agentes sociales de la provincia. Todo ello hace posible el ecosistema de La Noria, un centro en continua evolución y movimiento para la resiliencia.